¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos una vez más de aquí de las emisiones de mi casa Esta vez con un nuevo video Resulta que ayer Bueno, no ayer, ayer Ayer me acordé Cuando fuimos a Puebla, la última vez Este, esta pincha alforja se rompió Aquí, si fijan, la solera está rota No se alcanza a ver ahí, pero bueno, está rota la solera de ahí Y ayer me di cuenta, ayer le saqué la moto Esta ya tenía, pues, un rato, de hecho me fue esa más a más A mí la vez pasada y no Si me acordé, dije, ah, la voy a reparar Pero se me fue, el rollo Se me fue y ya no me acordé hasta hoy Entonces voy a quitarle la alforja de este lado Esta está bien, pero esta no tiene ningún problema Espero, bueno, esta se ve bien Y voy a reparar esta Entonces nada más necesito quitar de este lado La solera que le hice para Amasar las alforjas En la quita Ah, está dando vueltas acá de dentro Le puse tornillo pasado Con tuerca de seguridad Y está dando vuelta La El tornillo de acá adentro, le puse De Es más chico Es más 5 milímetros Es 4 milímetros Ahí está Según yo, ahí sale Ah, no Faltan las de abajo, güey No, está bien la peringada esta cosa, tú ¿Qué sale? Ni que la chingada Sale más Pura chingada Ahí se rompió Se rompió No se desoldó Se rompió Yo creo por la vibración No aguanto la vibración Cada vez no se pongo A ver ¿Dónde está la Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y valió Se rompió La solera Se reventó La solera Cabrón No fue que ¿Cómo se dice? No fue que No, valió Se reventó La solera Cabrón Eso estuvo Buenísimo Se reventó La solera Se me lo da Un poquito más Se reventó La solera Ahí ¿Cuál se desoldó? Se reventó ¿No vieron? De aquí De aquí De este lado Se reventó A la madre Si estuvo Bueno Ese jale A ver Vamos a ver Nomás necesito Quitar aquella Tráeme la máquina De soldar Y soldarle aquí ¿Qué es? ¿Catorce aquí? Digo que es catorce ¿O qué es? Ah, es Allen Carnalito Ah, no Este aquí Si es trece Más bien Estos trece Se va a estar aquí Se va a estar aquí Ahí, ahí, ahí Acá 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 Están duró Ah, la madre Está bien dur Su chingadera Ahí está Se reventó De aquí Carnalito Se reventó Bien chingón Vamos a soldarle O Es que creo que ya no tengo No, necesitaría buscar solera Solera Si tengo Ah, pues está este pedazo Se reventó Va a ser otro pedacito Otra L de solera No, pero es un pedo mejor Reparo esa Mejor repararse Me traigo la máquina Para soldarle Ahí Le voy a soldar Ahí unos Refuerzos A lo mejor con este Le pongo de lado Algo así Para que tenga También refuerzo Por los laterales Ahorita ¿Cómo le hago? Ahorita busco otro de estos Ahí tengo más No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay que duro! Ahora vamos hacer el hoyito de nuevo una super broca esta de la broca no la jayo aquí va a estar esta media que sería bastante buena listo ahí está y creo que es con eso todo a ver un tal el tornillo aquí está más grande quedó aunque le van a que se vuelva a romper aunque no se vuelva a romper vamos a darle una reconocidilla ahí con la soldadura a ver que tal que no se vuelva a romper no se vuelva a romper vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le soldé todo el hoyito para podérselo hacer. Yo creo que ya con eso no creo que... Esperaría que no se rompiera de nuevo. Lo que sí es que a lo mejor no me queda igual. Jeje. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí quedó. Bueno me falta... A ver que entre bien aquí. a ver cuánto aguanta que se rompe muy rápido o si aguanta con ganas pues según yo le damos es por dentro ¿no? pero bueno ahorita vemos necesito aportar un poquito esta y ya ahí quedaría fíjense nomás es una L con tornillo y tienen tornillo aquí tornillo acá o sea digamos por dentro le puse una plaquita de metal aquí y otra plaquita de metal acá según yo eso lo da bueno más es buena rigidez pero otro no y aquí trono voy a aportar esta pues ahí quedó nomás pongo estos dos tornillitos y y ahora quedó lista esa esta súper reparación de de base bases para las fojas bases para cortar fojas ¿cómo será? a ver un tornillito up vale ahí ve ahí está ahí está dentro dentro de un lado dentro del otro y listo un saludo carlito espero que te haya gustado que te haya servido espero que pues digamos la verdad es que son bastante útiles y se practican estas máquinas de soldar aunque la verdad es que no soy muy bueno yo para soldar de vez en cuando ahí si son bastante útiles ahí quedó pues bueno un saludo espero que acceder al video si ya saben si es así pues ya saben dejen su like dejen su comentario y nos vemos en algún otro video de victoria con tu blog y ya saben van a traer las motos al medio chingadazo tal vez hubiera sido mejor un poquito más arriba tal vez pero bueno ahí queda chingadazo Gracias.